¡Hola, estudios! ¿Cómo estás? Soy muy bien, gracias. Ok. Esta oportunidad lanzaremos una fecha. Lo lanzaremos por las cosas buenas que nos están pasando, por estar en casa, por estar en familia. Le damos gracias, papito Dios, porque tú eres bueno. Y en tu favor y misericordia has permitido que te den las cosas. Queremos, Señor, que en esta oportunidad al hacer nuestro devocional mis chicos se sientan que tú estás a su favor. Gracias te damos, papito Dios, a ver, lanzamos esta fecha. Y hoy quiero decirte que nuestro tema hoy es la responsabilidad, pero nos encaminamos a sección mi prójimo. Recuerda, Dios, mi prójimo y yo. Nos toca sección mi prójimo. Hoy hablaremos acerca de cómo hacer para ayudar a un amiguito que se caiga, se lastime o se corte. Y lo primero que tienes que hacer son cuatro cosas. La primerita es guardar la calma. No te vayas a desesperar porque hay personas que se desesperan y comienzan a a gritar y a desesperarse. No, 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 no. No te desespere. Calma, te respira. Segundo, vamos a buscar agua y jabón y le vamos a echar mucha agua y jabón. De pronto le va a doler y le va a arder, pero va a ser necesario. Tres, vamos a lanzar una flecha y le decimos, papito Dios, encárgate de esta situación que está pasando y papito Dios nos va a escuchar. Cuatro, debemos llamar a un adulto, a una persona que nos acompañe para ver si hay necesidad de llevarlo a un centro de salud o a un hospital o a una clínica. Esas son las cuatro partes que tú debes hacer. Recuerda que nosotros somos amigos y Dios va a cuidar siempre de nosotros y de nuestros amigos para tenerlo en cuenta. En el círculo de nuestros peces vamos a colocar nuestras peticiones. Van a decirle a papito en la noche cuando se vayan a acostar y en la mañana cuando se levante que le dan gracias a Dios porque no están en el colegio, pero tienen un medio virtual. Están en casa, están con papá. Eso lo van a hacer ustedes, oyeros, y me van a dar un corto videito de eso que están haciendo. También en el círculo de la amistad se van a reunir en familia, se van a abrazar y van a darle gracias a papito Dios por estar con su familia. Hay muchas personas que hoy están solas, pero nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de tener una familia. Así que nos abrazamos y cantamos una canción y podemos cantar Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Señor. Le damos gloria porque en medio de todas estas circunstancias que están pasando, papito Dios nos tiene en familia. Nos tiene con comida, nos tiene con techo y nos tiene sanito. Le damos gracias a papito Dios por esas cosas que están pasando en el mundo entero porque no es solamente a nosotros. Y así, queridos amigos, espero que tú me envíes tu corto video con las partes de la reunión. Incluso un juego de apertura podrías hacer porque yo podría hacer aquí está un niñito que se va a mover con el dedo, 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 con la mano, 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 con el codo, 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 con el hombro, 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 la cintura, ura, ura, la cabeza, besa, besa y nos vemos. ¡Te amo mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!